Cirugía segura, ¿a qué llamamos cirugía segura? Hay muchas cosas que se consideran dentro del concepto de cirugía segura. La primera y muy importante, la consulta inicial con el médico. La evaluación que hace el médico, una evaluación clínica, sabiendo sus condiciones físicas, orgánicas, etc. Hablándole sobre lo bueno, lo malo y lo feo de la cirugía, si es que usted es candidato a cirugía. Luego la evaluación con los exámenes de laboratorios preoperatorios, la evaluación cardiovascular preoperatoria, en las condiciones propias, que si usted está lista para cirugía o no. Recuerde que son cirugías para pacientes sanos. También durante la operación, el transquirúrgico, los cuidados, transoperatoria como las botas neumáticas, la monitorización permanente con su especialista, sobre todo en el área quirófana, con su anestesiólogo adecuado. Y sobre todo, la información en la evaluación clínica es la más importante. Hablar sobre los resultados que va a obtener y sobre los riesgos quirúrgicos que va a ser sometido.